que llevan esperando todo el año. Y eso se ha notado en las carreteras. Alberto Costas en Andalucía se preparan para una avalancha de turistas. Sí, la Dirección General de Tráfico prevé más de un millón trescientos mil desplazamientos solo por las carreteras andaluzas. Los principales problemas circulatorios esperan las salidas de las grandes ciudades como el lugar donde nos encontramos en dirección a la costa de Huelva. También se está prestando mucha atención en las principales vías de acceso a las zonas del litoral. De momento no hay incidentes, solo tráfico denso. La DGT ha desplegado un amplio operativo de vigilancia, tanto a pie de carretera como por aire.